¿Cómo convertir a WhatsApp en nuestra oficina? ¿Cómo atraer clientes de manera masiva, rápida y concreta por canales como Facebook e Instagram? ¿Sabían ustedes que pueden crear etiquetas, crear catálogos y automatizar procesos por medio de WhatsApp? Las personas que compren este curso pueden estar tranquilas porque la información será actualizada regularmente para que la tengan a la vanguardia. Adicional, tendrán dos horas de asesoría personalizada. Den clic acá abajo. Recuerden que este curso tiene la garantía M de Alata. Un curso rápido, concreto, enfocado en monetizar y en un lenguaje muy amigable. Los esperamos. No olviden dar clic aquí abajo. Nos vemos en el curso. Chao.